Así es mi gente, como vi que les gustó la parte 1 de todos los pastores que han hablado del presidente Nayib Bukele, aquí les traigo la parte 2, obviamente en el primer video no podía poner a todos los pastores porque si no se me iba a hacer un video de más de media hora y por eso mismo aquí les traigo la parte 2, en donde les traigo a otros pastores que si han hablado y profetizado del presidente Nayib Bukele. Solo les digo que si veo bastante apoyo en este video, si le dan like, si comparten, si se suscriben, les traeré la parte 3. En su resolución, en su decreto, aunque esto lo saco por decreto, es de cumplimiento voluntario, como toda verdadera oración. Oraremos todos los creyentes este domingo para que Dios sane nuestra tierra. Me gusta, porque eso fue parte de la bendición que yo le leí de Deuteronomio cuando me tocó orar. Y él se lo tomó literal y dijo, vamos a orar, me encanta que un presidente que lo han acusado tanto de ser musulmán, de que iba a quitar las Biblias de todo sitio, ahora llamó al Salvador a orar. Y estoy muy feliz. Por la gracia y misericordia de Dios, un día quiero conocer a ese presidente, Nayib Bukele. Y te dirijo a bogo esta palabra, Nayib Bukele. Dios te bendiga, hombre de Dios. Fuerza. Siga siendo ese hombre que marca la diferencia en el mundo. Siga siendo ese hombre humilde, ese varón puro corazón. Ese varón que ama y adora a Dios. Ese hombre que trata de hacer la voluntad de Dios. Dios sea un rey como David para tu nación, el Salvador. Bendecimos a ese presidente Nayib Bukele. Y gloria a Dios por su vida, que haya más presidente. Dice que las cosas buenas hay que imitar. También nuestro presidente, Mario Aldo Benite, es un buen presidente. Un hombre que se acuerda de Dios, confía en Dios. Pero es bueno resaltar, honrar a los hombres que temen a Dios y obedece a Dios. Dios te bendiga, presidente del Salvador. Nayib Bukele, Dios te bendiga. Dios bendiga a tus ministros. Dios bendiga a las autoridades del Salvador. Dios bendiga a la nación salvadoreña. Un día yo quiero darle un abrazo al presidente del Salvador, estrecharle la mano y orar con él. Agradecer a Dios por la vida de este varón. Con razón que el cantautor y productor musical, Juan Montiel, hizo un homenaje a este presidente del Salvador, Nayib Bukele. Porque hay que honrar. Dios mismo honra al que debe ser honrado. ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué levantarnos contra un alguien que Dios levantó? No. Nadie va a poder con Dios. Dios levantó, puso como cabeza de una nación a este presidente. Nayib Bukele. Dios te bendiga, amado Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Entonces, ¿fueres a hombre sabio? Este es el sabio. Por eso Dios te dio la sabiduría para gobernar una nación. Crisis de cuarentena. Es un hombre que supo sobrellevar esta situación. Que supo actuar como todo un hombre de Dios. Porque para esta época quiero hablar de un presidente que representa a un rey de una nación. Y que gracias al Señor tenemos a un hombre. Padre, te presentamos el presidente del Salvador. Para que seas tú bendiciéndolo. Para que seas tú guardándolo. Para que siga dándole sabiduría. Para guiar su pueblo. Padre, cubre el Salvador, Dios mío. Padre, cubre esta tierra, Dios. Padre, cubre esta nación. Yo declaro, Señor, que llegará algo grande al Salvador. Señor, aleluya, que se lleve. Padre, vengo orarte por la ciudad del Salvador. Espíritu Santo, intercedo, Dios mío. Padre, mira los que están contagiados del COVID-19. Padre, te presentamos, Dios mío. A cada persona que esté enfermo. Padre, estamos desde acá, Señor. Declarando y creyendo, Señor. Que tú sanarás al enfermo. Tu palabra dice, Señor. Que la oración del justo puede mucho, Dios. Y yo sé que nuestra oración no es en vano. Padre, te presentamos el presidente del Salvador. Para que seas tú bendiciéndolo. Para que seas tú guardándolo. Para que siga dándole sabiduría. Para guiar su pueblo. Padre, cubre el Salvador, Dios mío. Padre, cubre esta tierra, Dios. Padre, cubre esta nación. Yo declaro, Señor. Padre, que llegará algo grande al Salvador. Aleluya, que siempre cae bien a todos. Pero a mí me criaron con un principio que decía que la disciplina en exceso nunca es dañina. Sobre todas las cosas que están sucediendo en el Salvador está la soberanía de Dios. Y la Biblia afirma de que Él permite que hayan gobernantes buenos, regulares y malos. Siempre todos al servicio de Dios. Para lo que Dios quiera hacer en ese preciso momento. O time lapse. Sobre una nación o sobre una persona. Hace algunos días en un canal amigo, con un colega. Me dio el privilegio de platicar. Y yo les he dicho, yo no soy analista político, soy un predicador. Punto. Así dicen todas las redes. No es que estoy vendiendo humo. Eso es lo que soy. Es más, hay quienes dicen que religión y política no se mezclan. Sí, pero están ligados de alguna manera. Sí, porque todo es político. Papá, ahí estaba viendo en Colombia un gran predicador, buenísimo predicador. Ahí estaba metido en campaña presidencial. A mis 53 años y haber visto a muchos pastores fracasar porque no los llamaron ahí. Me pregunto qué están haciendo. Pero vuelvo a la respuesta. Considero que el daño colateral que hablamos el otro día, creo que presidencia dio un porcentaje. Yo dije, yo creo que es más alto. Pero sobre todas esas cosas está Dios. Entonces las personas me dicen, me toca orar por los que están adentro, por los que están afuera esperando noticias de sus hijos y por los que llegan a la iglesia para que no los agarren. Es bien complicado. ¿Qué pido yo? Número uno, que recordemos que es un tiempo nada más. No es para siempre. Número dos, hay ciertas cosas que tendrían que erradicarse y no hay manera amable de abordarlas. Siempre hay un daño colateral. Hay un dato que estaban discutiendo en redes, no sé si lo vieron, cuántas personas han muerto dentro de los centros penales. A consecuencia de lo que está pasando en la iglesia, yo puedo mencionar varias, literal. Una persona que tenía problemas de azúcar, tenía problemas de hipertensión, pues fue a ese lugar, no le pueden dar el medicamento, se le complicó la cosa y pues pasó a la presencia. Daño colateral. Daño colateral. Entonces es difícil saber que lo que estamos viviendo hoy pasará en un tiempo. Yo lo que le pido a la gente es que no pierda la esperanza. Pero lo que me llama la atención es esa división que hay entre las personas que pareciera que están a favor de aquellos que les hacen daño porque ellos nunca se lo han hecho. Esto no es mío, lo escuché. Usted critica, digo, porque nunca le han puesto una pistola en la cabeza o le han violado la jex. O nunca lo han renteado. Pero usted que ha sufrido de eso estará muy de acuerdo. El problema es que las madres y padres nunca dejaremos de ser padres y madres. En cuya presencia estoy. Yo no sabía de Bukele. Yo estaba, a mí no me gusta ver las noticias. Estaba de madrugada, el Señor me mostró esa visión y yo no quería darla tampoco. Yo no quería, para mí eso era algo para mí. Se sentía insegura o por las críticas que eso iba a generar. Mucho miedo. Persecución. Porque a veces los cristianos somos crueles. Muy, muy crueles, muy crueles. Somos capaces de hasta hacerle pensar a un ministro que el suicidio es la mejor opción antes que dar una palabra de parte de Dios. ¿Tú te has sentido así alguna vez? Hubo una vez, sí. Donde a mí, cuando empecé a las redes sociales, me dijeron palabras muy vulgares porque yo utilizo maquillaje y argollas. Me llamaban perra, yo no sé por qué. ¡Cristianos! Me decían que parece una prostituta. Que lo mejor que yo podía hacer era acostarme con un hombre antes de estarme poniendo a predicar la palabra del Señor. Gente sin conocer. Cristianas, supuestamente. Gente cristiana. Cristianos. Que se hacían pasar por cristianos. Me imagino por qué un cristiano no hable eso. Pero cuando llegó lo de Bukele, y mi mamá fue la que me dijo, hazlo, dilo. Yo siento que tú vienes de parte de Dios, háblalo. Yo pensé que iba a recibir otra respuesta. Pensé que el presidente se iba a contactar conmigo. Pero ese sueño tiene dos vertientes. Era una parte esa y otra parte era para mí. Yo nunca hablé de la segunda parte. Y por eso fue que la segunda parte me frustró más. Porque la segunda parte era una acción que iba a venir a través de eso. Una persecución a tu vida. No. Tenía que ver... Era para mí, pero lo voy a compartir. Compártelo. La segunda parte era que el presidente iba a abrirme las puertas para hacerme entrar al Salvador. El presidente Bukele. Bukele. Y yo iba a entrar al gobierno del Salvador específicamente para orar por él. Porque había algo que se tenía que hacer con referencia a una oración y algo así. No, nada. No, pero esto lo podemos hacer público. Porque Dios te habla, te da una visión. Ellos entendieron la visión. Porque a mí me consta que ellos la publicaron. Yo se lo dije, fue en privado. Yo nunca se lo dije en video. Nunca fue en video. O sea, escucha cómo fue. Yo se lo dije primero en video. Perdón, en el Instagram. Pero obviamente yo no estoy verificada. No tenía tantos seguidores. Yo dije, ¿qué rayo un presidente poniéndome caso a mí? Y yo dije, este man nunca va a ver eso. Y yo tengo que hacerle comentar. O sea, saber lo que el Señor le está diciendo. ¿Qué hago? Y ahí mami me dijo, ve, públicalo. Y tú va a ver. Y se viralizó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?